Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. Hoy les contaré algo que nos llenará el corazón de esperanza, porque conoceremos uno de esos relatos que al escucharlo nos hará dar cuenta que la vida nos puede sorprender en cualquier momento con algo hermoso, cuando menos lo esperas. Retrocedemos hasta el año 2011 y nos adentramos en la casa de los Haden, una familia de Carolina del Sur en Estados Unidos. El padre de familia se llama Mark y es bombero de profesión. Un día del mes de noviembre de 2011 recibió una llamada de emergencia, algo rutinario para él, pero poco después descubriría que sería el comienzo de algo maravilloso. La emergencia que Mark encontró fue una mujer a punto de dar a luz y enseguida se dio cuenta de que no había tiempo para llevarla a un centro sanitario. Al no haber opción, él mismo se puso manos a la obra en la ambulancia en la que viajaban y trajo al mundo a una hermosa criatura. Su mujer, Beth Haden, recuerda para el periódico The Mirror la primera llamada de su marido aquella noche, diciendo, estaba paralizado, ¿quién trae a un bebé al mundo si no es doctor? Apenas dos días después, la madre de la bebé la puso en adopción y la familia Haden lo interpretó como una señal. Porque en ese momento los Haden ya tenían dos hijos y pensaban en tener más, pero lo cierto es que no podían. Incluso se habían planteado en adoptar, pero les parecía muy complicado. Así que la repentina llegada de la pequeña fue acogida desde el principio por todos como una bendición. Tras ponerse de acuerdo, firmaron los papeles de adopción, se la llevaron a casa y le pusieron el significativo nombre de Grace, Gracia. Grace conoce perfectamente la historia de sus orígenes. A los Hadens le pareció mejor tratarlo con naturalidad, a que se enterase cuando ya fuera mayor. Si le preguntas, te dirá que papá la dio a luz en la parte trasera de una ambulancia. Y por supuesto, desde el principio sus dos hermanos mayores, Will y Parker, se implicaron con todo su amor. Desde luego, se sienten bendecidos, muy agradecidos y en ese sentido, una familia perfecta. ¿Sabes? Esto es increíble. Siempre, si en la vida eres generoso, ella te sorprenderá con algo que no te imaginas. Mark es un bombero que sirve a la comunidad y recibió el regalo más preciado que un hombre quisiera tener, una hija que lo adora y lo ama. Muchas gracias por mirar el vídeo. Si te gustó, te invito a que lo compartas con tus amigos. Agradezco vuestros likes y comentarios. Les envío un abrazo fuerte y les deseo buenas noches. Gracias. 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 Gracias.